hola amigos como están espero que se encuentren muy bien porque vamos a contar la historia de la cosa amarilla de ésta chiquita haz de cuenta que en bodega rara puede encontrar cuerdas como ésta pero salió 25 pesos verdad por eso me es que me escogí un una cuerda amarilla se alcanza a ver y la colo y la amarré con una una cuerda blanca de algodón chiquito y pues sirve para colocar o para que jale para llamar a misa así que pues adorné adiós